El pan grito, poder adorar, el pobre santo, cordero de Dios. No hay palabras que puedan expresar, tu poder y malestar. El pan grito, poder adorar, el pobre santo, cordero de Dios. No hay palabras que puedan expresar, tu poder y malestar. No hay palabras que puedan expresar, tu poder adorar, el pobre santo, cordero de Dios. Todo lo sabe sentir cuando miras mi corazón. Todo lo puede ser muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola venta, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que tú me pides mirar, la que me lleva más allá de lo que pueda imaginar. Sé que tú me pides mirar, la que me lleva más allá de lo que pueda imaginar. Sé que tú me pides mirar, la que me lleva más allá de lo que pueda imaginar.